¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 343 del manga de Boku no Hero Academia, el cual está titulado Decepcionarte, pero mejor dicho, debería estar titulado Endgame, porque sí, este episodio es una completa locura, la guerra está aquí, los dos bandos se encuentran, y wow, todo esto explotó realmente, pero ya estaremos platicando de lo ocurrido, que de verdad me voló la cabeza. Exacto. Pero muy bien, empecemos un poco más tranquilos, entre comillas. Y bueno, primero que nada, vemos la aparición de All for One, quien todavía se encuentra en su base, y nos da la explicación de que él posee un don, el cual le permite saber si la gente le está mintiendo. En primera instancia no parece tan impresionante, pero debido a que tiene infiltrados, los cuales podrían haber sido capturados, de hecho le funciona muy bien para saber si es que realmente le están diciendo la verdad acerca de lo que han descubierto. En este caso claramente por Aoyama y sus padres. De igual forma se nos menciona que al parecer, uno de los descendientes del tipo al cual le robó este don, se encuentra en la UA, por lo que probablemente haga referencia al detective Tsukauchi, ya que su hermana tiene un don similar. Pero muy bien, una vez aclarado esto, ahora sí pasamos con otra situación, en donde vemos cómo es que la madre de Aoyama tiene una conversación con alguien en el teléfono, y básicamente está filtrando información a través de esto, haciendo parecer que simplemente está teniendo una plática sobre el vino con alguien, y de esta forma pasando la información a All for One, el cual nos dice que directamente todo lo que le dijo ella es verdad y no le está mintiendo. De hecho este queer que es bastante importante, uno más que se revela por parte de All for One, y como lo dices es bastante útil para que no engañen a All for One, o al menos que sea muy difícil hacerlo. Por consiguiente pasamos a una situación muy interesante, en donde vemos cómo es que Deku se encuentra con Aoyama. Claramente Deku al encontrarse con Aoyama se asusta, ya que técnicamente él debería de seguir en prisión, a lo que Aoyama le contesta que sus padres hicieron unas cuantas llamadas y por eso está libre ahora. Y es por eso que rápidamente Deku reacciona e intenta huir para avisarle a sus compañeros. Pero Aoyama lo detiene antes y le menciona que si quiere saber el plan de All for One, explicándole que él básicamente planea destruir a Japón desde todos los ángulos, ya que dice que primero va a haber una devaluación del yen, entre otras muchas cosas, hasta que la gente se comienza a desesperar y cada vez haya más villanos. Algo así como lo que pasó en la Gran Depresión. Pero esto no va a ser todo, ya que después de esto, obviamente los otros países no van a querer intervenir para ayudar a Japón, sino que más bien van a querer ayudarse a ellos mismos, provocando que al final de cuentas todo el caos se disperse por el mundo y claramente nadie va a poder ayudarse, ya que va a estar más preocupado en que su propio país sobreviva a todo esto. Y de hecho ya vimos una demostración de esto, en cuanto a que no están dejando a los héroes del extranjero acudir a Japón a ayudar, sintiéndose aterrorizados por lo que podría pasar en sus propios países. Pero algo que creo es que los héroes del extranjero sí van a llegar a la guerra. Esto porque desafiaría la lógica de All for One, él no alcanzaría a entender cómo esos países permitieron esto. Pero yo creo que será más esa voluntad heroica de Star y de All Might, lo que va a motivar a los héroes que incluso en contra de los líderes de sus países acudan a esta guerra. Y ese va a ser un punto culminante a favor de los héroes y sorpresivo para All for One, porque creo que él ni siquiera espera la posibilidad de que esto pueda ocurrir y creo que será un buen giro en un futuro. Sin duda alguna. Pero bueno, después de explicar todo esto, Deku de igual forma menciona que eso no va a ocurrir, ya que obviamente ellos se van a encargar de detenerlo antes de que todo suceda. Pero lamentablemente, Aoyama le contesta que él aún tiene que velar por la seguridad de sus padres. Y para esto es que directamente volvió a traicionarlo, revelándonos así como es que se contactó con All for One y este sale de sus espaldas. ¡Madre mía! Desde aquí el capítulo explotó totalmente. La verdad, me impresionó. Y lo más genial es que cuando vimos los spoilers, primero vimos esto y dijimos, ¡Maldito, Aoyama siempre supe que eras un traidor! ¡Exacto! No puede ser que le hayas hecho esto a Deku. Pero después dijimos, ¡Tranquilos, tranquilos! Había un plan, ¿recuerdas? Sí, había un plan, había un plan. Aún así, se me hace una escena tremenda, porque Aoyama finge, perfecto. Creo que se tira a llorar y demás, ¿no? Sí, sí, incluso está llorando desesperadamente por lo que está haciendo, ya que directamente le pide disculpas a Deku por ser un traidor, en este caso. Pero, de igual forma, haciendo lo que él debe para proteger a sus padres, ¿no? Igualmente, la cara de Deku muestra esta sorpresa, este impacto de ya valió. Todos están apareciendo. Pero bueno, en ese momento vemos que Aoyama se da la vuelta y ataca a All for One, diciendo, ¡Hoy es un buen día para morir! Literalmente, yo escuché eso cuando lo vi voltearse, porque, ¡Madre mía! Me sorprendió muchísimo. Obviamente, conociendo las capacidades de All for One, este esquiva el ataque sin problemas, diciendo, pues, ya valieron. Y después mostrando cómo aparece el ejército de villanos. Así es, lo top de lo top. Aparece Dabi, aparece Shigaraki, aparece Himiko Toga, que puede crear un ejército, aparecen los Nomus, no vi si está Spinner, pero tal vez él también, y el ejército que viene detrás de él. Así que las cosas están completamente destrozadas. Un ejército de villanos contra Deku y Aoyama. Además de que All for One comienza a preguntarse acerca de qué está ocurriendo, ya que dice, Ok, revisé que la mamá de Aoyama me dijera la verdad, eso está bien. Además, con el quirk de búsqueda, fue capaz de detectar que no había ningún otro héroe en las cercanías, así que Deku está solo. No entiendo cuál es la trampa, pero bueno, las cosas están muy fáciles. Es en ese momento donde comienzan a aparecer portales detrás de Deku, y le dicen, Deku, a tu izquierda. ¡Y todos están! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Tá, tá, tá, tá! A ver, todos los que hemos visto Endgame sabemos que esta es una referencia a esa épica película. O sea, literalmente todos los héroes aparecen por medio de los portales. Sentí que Doctor Strange estaba ahí, pero por mal de Kurohiri, ¿no? Exacto, está, Doctor Strange. No, la verdad es que esta escena es pura epicidad, una referencia de las GOT. Sí, esa escena me encantó. Yo siempre he querido, siempre que hacía teorías respecto al manga, decía, oye, y que aparezcan con los portales y todo el ejército. Sí, dicen que tienen a Kurohiri y funciona perfecto, y mira lo que hace. Pero bueno, no, la verdad es que una escena espectacular. Ahora sí vamos a centrarnos, respirar y analizar un poco más. En primera instancia, no estoy seguro cómo se están teletransportando los villanos, ya que muchos decían, oye, es con el Quirk de Kurohiri. En primera, se supone que Kurohiri no está con ellos, y el Quirk se ve un poco más como fangoso, tipo Venom, algo así. Este tipo de teletransportación me recuerda más a lo que usaba el Nomu que tenía el Doctor, era el Nomu pequeño. No sé si haya otros Quirks de teletransportación, pero yo creo que alguien más los está teletransportando y no es Kurohiri. Aunque bueno, falta que se dé la explicación. Por otro lado, algunos decían que Kurohiri estaba teletransportando a los héroes, la verdad es que yo me emocioné respecto a eso, pero creo que no es, es Monoma. Monoma copió el Quirk de Kurohiri, y él los está teletransportando. Mira, yo, yo, yo me había ilusionado, pensé que era Kurohiri, y no me dijo nada antes de comenzar el video. No, la acabo, la acabo de ver un poco, la acabo de ver. Sí, no fue Kurohiri, fue Monoma. Monoma está en el campo de batalla, ya tuvo su momento, o sea, Monoma es Doctor Strange, lo siento. Perfecto. Bueno, igual me gusta. Perfecto. Lo tomo. Lo tomo, pero me ofende muchísimo. No sabemos actualmente cuál será el estatus de Kurohiri, o sea, ya se habrá evangelizado, Aizawa pudo hacerlo recapacitar o no. Obviamente no quisieron arriesgarse, usaron este punto, porque dijeron, a lo mejor nos traiciona en plena guerra, y ya valió todo, ¿no? Entonces lo dejaron. Pero bueno, dentro de las apariciones más épicas que tenemos aquí, bueno, está por ahí Endeavor, que tendría que aparecer, está Mirko Gott, la diosa, la waifu, la suprema, está de vuelta, sin un brazo y una pierna, y qué importa, ella viene a patear traseros de gnomos, madre mía. Se ve impresionante, sinceramente. Además se hizo un brazo tipo mazo, yo creo que es para aplastar cabezas de gnomos, con mayor facilidad. Otra cosa que decían, es que está algo nerfeada, porque perdió su pierna, y es verdad, le hicieron una prótesis, y no sé si esta prótesis, vaya a cumplir el mismo objetivo, que hacían sus piernas, que son su mayor fortaleza. Entonces, vamos a ver cómo se maneja todo esto, obviamente debe ser prótesis, muy bien fabricada, de mucha resistencia y demás, además con la experiencia de Mirko, pues, sobradísima. Sí, exacto. Y otra cosa, la verdad es que cuando vi a Shigaraki del otro lado, dije, ya valió todo, pero afortunadamente tenemos a Wash. Wash también está entrando al campo de batalla. Con eso, ya lo tenemos. Ya está hecho, está hecho. O sea, yo creo que es Wash contra Shigaraki, All for One y Davi, y ya los demás, ahí se reparten. Exacto. Pero más o menos así está. Bueno, hablando de Shigaraki también, ¿cómo demonios él está listo? Se supone que todavía faltaban cuatro o cinco días, o supongo que como vieron tan fácil la situación con Deku, de encontrarlo solo, dijeron, pues vamos ahorita. De una vez, ¿no? Todos contra él, aunque no esté tan listo, al cien por ciento, y tal vez eso les vaya a costar factura. Por otro lado, ya hablando en serio acerca de los versus, claramente va a estar Uraraka contra Toga, aunque no está tan parejo, por lo que ya sabemos. sí. Deku contra Shigaraki, aunque no está tan parejo, porque Shigaraki es demasiado bestial. Davi contra Shoto, y tal vez Endeavor, ese sí está parejo, y creo que hasta ellos tienen ventaja, por lo que a lo mejor, como dije, Endeavor se va contra All for One, tal vez. sí, sí. Y bueno, Bakugo, que siempre sale sobrando, tal vez se vaya a ayudar a Deku, o algo así. Y de ahí Mirko, y los demás héroes, contra los Gnomus, y contra el ejército. Bueno, la verdad es que en este punto, los héroes están en completa desventaja, aunque ya se nos había dicho, su plan es separar a los villanos. Obviamente, tal vez utilizando a Monoma, ahorita que tiene el Quirk de Kurohiri, van a tratar de alejarlos lo más posible, separarlos, y llevarlos a ubicaciones separadas, para que los héroes tengan ventaja, y los enfrenten a su propio estilo. Aún así, yo creo que si quieren vencer a Shigaraki, le van a tener que poner a Deku, el top 3, y Bakugo, tal vez, porque las cosas están demasiado complicadas, sabemos que Shigaraki es una bestia, es imparable. Entonces, vamos a ver cómo se maneja todo esto, y que se respete la lógica de todo. Pero bueno, finalmente la guerra está aquí. La verdad es que los capítulos, antes de la guerra, eran necesarios, pero yo ya quería ver acción, ya quería ver el inicio de este conflicto, y ya lo tenemos. Horikoshi, la verdad, es que se está rifando esa referencia a Endgame, sublime, sublime, de verdad. Perfecto. Y bueno, esto ha sido todo, espero que me dejen sus opiniones y teorías, respecto al capítulo, y que esperan que ocurra después. Exactamente, y recuerden que si les gustó el video, dejen su like, y suscríbanse también, por si no lo están, para ver la review, y otros cuantos mangas, y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.